Va a meter centro por bajo para Persilosa, la pelota deriva para García, mirá que bueno para Ferrufino que le va a pegar al arco Ferrufino. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡El zorro Ferrufino que bien antes de la cesta le pudo marcar la F de felicidad! El delantero, el goleador, se las ingerió para empatar el partido y Jeves a José cada vez más cerca de la final, empata con Torre Fuerte 3 a 3. Bueno, pero podríamos decir el colmo de las cosas de que un equipo dirigido por un ex defensor no marca.